¿Qué pasa? ¿Todo aquí un nuevo vídeo? ¿Cómo visitamos el Spider-Man Home Morales? ¡Vamos! Como les dejamos en el vídeo anterior, Pym robó el Ruford, ¿vale? Y vimos un... más o menos como el pasado, ¿vale? Voy a quitar esto, que no sé qué hace esto aquí. Y estaba... como... estaba viendo el pasado, ¿vale? Que estábamos en... como en un museo, más o menos. Y bueno, estábamos viendo lo del espacio y agua de la tierra y todo eso. Y bueno, ¿qué pasó? Que me di un susto porque parecía que se iba a acabar el nuevo historia. Y bueno, el problema es que no puedo conseguir más trajes, ¿vale? ¿Sabéis por qué? Este es el significado, porque si me voy yo por aquí, se me va a echar para atrás. Mira, lo voy a enseñar. Ahí pone a la izquierda actividades, ¿vale? O sea, las... la actividad de sonido de... del tío Aaron y esas cosas. Vale, vamos a ir por aquí. Yo no soy lo que está haciendo esto, porque mirad. Esto lo hace solo, ¿eh? Ahora se deja. ¿No tengo que ir? Vale, por aquí. ¿Ves? No me deja echar para adelante. No me deja. O sea, que no podemos conseguir más trajes, la verdad, chavales. Y por aquí cuando detecto no hay nada de fichas. Así que se está acabando la historia, ¿vale? Y este es como el octavo o séptimo vídeo, no me acuerdo. Y bueno, vamos a ello. Estaba preocupado por Yankee, que estaba llamando por él por teléfono. Y se le había cortado la señal. Así que vamos a la misión y a ver si espero que no le hayan... no le hayan hecho nada. ¿Vale? Que me estoy preocupando un poco. Y también que se está acabando la historia, tío. Esto está siendo muy corto, la verdad. ¿Vale? Y ahora, a ver, ¿qué está pasando? ¿Ganky? ¿Me oyes? ¿Ganky? No me escucha. No lo entiendo. Aguantad. Ya voy. ¡Van a destruir este parque! Ahí está. ¿Vale? ¡Van a destruir este parque! Vale, está haciendo una pelea en los dos enemigos. El de rojo y extorsión furados. Creo que ganan cuidado. Ahí va, ahí va. ¿Qué pasa? ¿Es que vamos a poner rojos? ¿Vale? ¿Está mal por su lado? Pero rojos se muertan en los lados, ¿eh? ¿Es un brazo? Vamos por ahí. ¿Esto es una arena? ¿Esto es una arena? ¿Que... que... No hay cosas más. Espera. me va a cagar me va a traer a la lucha si que te pasa hombre no hay al tiroteo vale eeeh me ha faltado a un lado vale no hay al tiroteo esta noche la gente por la tira la gente si no hay 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 ahí está que guapo es vale ah ya está de esta la… toma suave a la gente todo lo haces es que no hay que temas a bloquear que mucha gente que está ya fuera pero que se esta guiando tío con tanta gente que no la deje de dormir no vale esto, tu fuera a ver que te pasa a ver que te pasa esto venga, siguiente otro fuera ahora fuera a ver que huela a ver este helicóptero es lo que se esta aliado aquí no es normal a ver y lo relajado no ha ayudado matalo pero bueno vale vale por aquí ah me he pensado que he disparado no puedo actuar si la tiene y que te pasa tanto hay parito vale nada que siguen toma quien falta mas, nadie mas no se, tiene mas gente tío esto parece lo de los ladrones cuando salio en Peter NO 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 kakie voy a ser el este ¿donde estas? tiddos en la tienda de deo muy mal la tienda de Gey, estoy cerca pero debo encarnar a los Undertron para que las calles sean secundantes ese es nuestro edificio, por favor que no se queme en esta ventrisa, tengo que ir hacia el quiloteo La de la boca Es que disparan ahí tanto barroca ¿Qué mierda? ¡Un herido! ¡Hasta la puerta! ¡Muyo a puños! ¡Muyo a puños! ¡Muyo a puños! ¡Muyo a puños! Y la de la calle no ¡Pero lo que nos piden manito! ¡Pama! ¡Pama! ¡Marech! Parece que este es el centro del combate. Tengo que pararlos aquí. Tengo que pararlos aquí. Tengo que pararlos aquí. Tengo que pararlos aquí. vale, ehhh... por aquí toma toma, que muere tío toma toma ¿cuánta vida tienes? va el ataque aquí te vas te vas a dar la vida aquí va aquí va es algo normal vale, hay que darle para los 10 al escudo no se entera venga ya hombre aquí cuando estábamos la primera vez porque ahí estaba el eprae de spiderman vale ganki ganki ¿dónde estás? ¿podéis salir de allí? ¿hay alguien ahí? a ver qué pasa tíos oídme tenemos que salir pero solo puedo llevar a algunos dios ¿qué está pasando? ya ha empezado no es molo esto sí es riego, eh cuidado, que no mató a mi madre no 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 tío no 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 tienes cosas más importantes que hacer ¿eh? no tiene razón madre mía evacuaremos a la gente volveré lo sé de acuerdo, escuchad y puerta, puerta no os dejéis a nadie ahora hay que ir a por nuestra enemiga no deja eso adiós, quemado a mi no sabes lo que haces merecen lo que se les viene encima no el reactor Krieger lo manipuló no solo vas a destruir todo roxon plaza eliminarás a todo harlem del mapa y no dejaré que me mientas otra vez adiós hola, hola, hola tengo una serie con estadía, eh hola demasiado tarde quieren matarnos a todos ahora vamos a pelear ahora vamos a pelear ahora vamos a pelear ahora vamos a pelear voy a ver como me gustan estas cosas vamos a pelear ojito no te dejaré hacerlo no dejaré que me detengas ah no 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 me no 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 ¿Cómo tienes que poder escribir esa paura? ¿No ves lo que está haciendo el reactor? ¡Papi! ¡Rosa! ¡Copa! ¡Destruir la plaza! ¡Cargarse el monumento de Krieger! ¿Qué haces? ¡Buen intento! ¡Toma! ¡Esto es nuevo! ¡Oye! ¡Ya te vendí una vez! ¡Y lo volveré a hacer! ¡Esta vez no! ¡Si pongas una fusión en la plaza acabarás con Hunter! ¿De dónde te sacas eso? ¿De Krieger? ¡He hecho los cálculos! ¡Hala! ¡Se ha huyado! ¿Por qué no quieres escucharme? ¡Krieger no pudo modificar el reactor! ¡No esté listo! ¡Se ha huyado! ¡No me lo creo! ¡Sí! ¡Lo suficiente! ¡Déjame parar esto! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡A ver! ¡Que se ha rayado chicos! ¿Qué ha pasado? ¿Que le ha tirado contra la ventana? ¡No! ¡Tío! ¡Ya lo que faltaba que el juego tenga fallos tío! ¡De verdad! ¡Esto está muy chulo! ¡Pero bro! ¡No me lo creo! ¡Que se ha rayado tío! ¿No ves lo que está haciendo el reactor? ¡Destruir la plaza! ¡Cargarse el monumento de Krieger! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Si provocas una fusión en la plaza, acabarás con Parker! ¡Me quemando! ¿De dónde te sacas? ¡De Krieger! ¡He hecho los cálculos! ¡No puedes hacerlo! ¿Por qué no quieres escucharme? No pudo volver. Yo no quiero luchar. Hablaremos. Cuando desactiven real. Dios. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. No creímos. Por fácil. Vuelta bien. Fin, mira. El reactor sigue en estado crítico. Pronto será imposible pararlo. ¡No! No voy a volver a huir. Vale, siguiente pelea. Roda 12. A ver. Eras la persona que necesitaba mi lado. Estoy aquí contigo. Podemos acabar con Roxxon con lo que sabemos del Newford No funciona, ya no importa Sigue esquivando, a ver si ayuda ¿Lo has notado? Tenemos que parar el reactor Vamos, ahí está Vamos, y la tenemos en el remate de estos Y también, además, esta tía está más muerta Lo que estoy diciendo es que luego los chicos tienen una tía ¡Macho! ¡Más en paz! ¡Rosa! ¡Qué mala gente eres! ¡No me gustan las batallas campales! Bueno, yo solo venía a deciros Que no tenemos problemas en contra este edición ¡No, no, no, no! ¡Cómo se explodió todo, Harber! ¡Os habéis de menor idea en el seguro de los niños! Y la imagen que da ser víctima de un atentado terrorista ¡Jejeje! Roxxon Plaza de la Historia Próximamente, un chico Roxxon ¡Nos vemos, ya vamos! ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Tengo que despedirme! ¡Pero así no! ¡No! Sé la promesa que le hiciste a Rick ¡Pero él no querría! ¡No, no, 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 no! ¡Lergo! ¡Poca, bueno, no, otra vez! ¿O querías la verdad? Pues aquí está A Rick no le habría gustado ¡Pero tío, es imposible! ¡Pero tío, es imposible! ¡Hay siete terremotos! ¡Más la torreta! ¡Más que dispara a ella! ¡No puedo hacer nada! ¡Me pegaré las paredes seguro! ¡Vale! Si se lo conseguo me da igual ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rom! ¡Me gustan las batallas campales! ¡Bueno, yo solo venía a decir! ¡Que no os preocupéis! ¡No tendremos ningún problema si explota este edificio! ¡Que dijo! ¡Como se explota todo! ¡Hardel! ¡Os tenéis de menor idea del seguro que tenemos! ¡Y la imagen que da ser el mismo de una de los datos de la distancia! ¡Jeje! ¡Los son las redes de hoy! ¡Próximamente! ¡Me he hecho a alguien! ¡Próximamente! ¡Tení la oportunidad de irte! ¡No! ¡No hay ni marido! ¡No hay ni marido! ¡No hay ni marido! ¡Pero así no! ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¡¿Por qué sigas luchando?! ¿Has notado? ¡Tenemos que parar el reactor! ¿Por qué? ¡Son... ... ... ... ... ¡Oh! ¡Puedo hacer la muerte! ¡Guayo! ¡Why no, förаны! Espada atascada. Usaré el veneno. Mira la posibilidad de ir. Sé que notas los temblores. Ayúdame a apagarlo. Ya lo pongo en la ventana. ¡No, tan será fácil! Este se va a voy a durar. Tengo que esquivarla. ¡Lelly! ¡Ya te quiero! ¡Muy lento más! ¡No, mira! ¡Fue el intento! ¡No puedo parar! ¡Quieto! ¡Nada, se nos lleva para ahí! ¡Muy bien! ¡Está de tu piedra! ¡Está! ¡No, no vuelve! ¡Vamos! ¡Lo vuelve! ¡Ostras, ostras! ¡Sie acabó! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Nora! ¡Muy bien! ¡Nora qué! ¡Dios! ¡No lo vio otra vez! ¡No lo vio a vos, Lola! ¡Sí, acabo! ¡Es causar! ¡Sí! ¡No lo has hecho! Vamos 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 Me cojo otra vez Para lo menos no estamos haciendo daño Esto es muy fácil de hacer daño Moriré en el intento Vamos Vamos Vaya me esta atingida Que te falla Que te falla el mecanismo Para matarte no te voy a matar Hola, hola, hola Dios Correr, correr No estoy mirando No miréis atrás Esto no debería pasar Puedo pararlo Hola Hola Que no puedo cuidar Hola Dios ¿Ahora no? No Vamos Lo siento Ya esta Dios He comido el suelo Que epico Hola Estamos bien Vaya F cuando se ha huiado eh La verdad ¿Está viva? Creo que si No Está vivo Tendré que pararlo Tendré que pararlo Tendré que pararlo Solo un poco Solo un poco No puedo tomar No lo venga a pinter Pero bueno No puedo No puedo A explotarla Hola Tengo que darme Prisa Corre No puedo No puedo No puedo No puedo Está cerca Ya Casi Y otro más ¿Ale está? Vamos 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 Sartímalo ¿Ale está? Vamos Esto lo ves Más No Voy a morir ¡Mai! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cidarlas! ¡Cid! ¡Cidarlas! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Has llegado aquí! ¡No podré aguantar mucho más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡No puedo! ¡No pasa nada! ¡No puedo! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No me lo creo! ¡Dios! ¡No! ¡Toma de Dragon Ball! ¡No! ¡Espero que esté vivo! ¡Espero que estemos vivos! ¡No lo entiendo! ¡No! ¡¿Cómo puede ser eso?! ¡Y Pin! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Miles! ¡Dios! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Hijo dime algo! ¡Sí es vivo! ¡Y Pin! Se me está poniendo los picos de punta por la cara! ¿Estáis todos? ¡Bien! ¡Estamos a salvo! ¡Todos! Madre mía Quino muerto Me lo creo Ya se acaba aquí todo No estoy llorando No hay gente grabando Chaval, sal de aquí Nos ocuparemos ¿Le has visto la cara? Buen trabajo Spiderman Gracias ¿Quién es? ¿Ese? Es nuestro Spiderman Está tan peligroso ¿Me entienden? ¿Tienen la menor idea de quién soy yo? No son nada Sí, sí, ya sabemos quién es No son nada ¿Me entienden? No son nada No son nada ¿Dónde están? Eso es, amigos Simon Krieger está en prisión Aaron Davies, alias Brownie Lo ha vendido junto con Roxxon Ahí estoy bien Davies cumplirá condena Pero obtendrá beneficios Ahí estoy yo Creo que todos podemos aprender de los sucesos de Harlem Juntos Somos poderes Y que tener un Spiderman en tu propio barrio Es guay Te veo bien ¿Qué? Ole El primer está muy bien Pero al final Bueno Pues al final me ha gustado la verdad Me ha gustado muy bien ¿Sí? Con la cara Me ha quedado ¿Está pronto? No Se ve Me ha quedado 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 Te veo Te veo La mejor es que creo que no ha quedado ¿Qué tal? No Bien Bien tío, todo bien Nos veremos Ya he llegado a casa Tan feliz Y este ha sido el final ¡Peter! Ha vuelto Y aquí acaba todo En todos los videos de Miles ¿Es la hora? Es la hora ¿La hora de qué? ¡Ole! A ver por último jugador Ah, lo van a sacar así Sí, o sea Los 23 van a sacar un jugador Otra vez ¡Qué chulo! ¡Qué guapo eso! Ahí ha quedado cinemáticas Muy chulo la verdad chicos Me ha gustado este juego La verdad Aunque Peter La verdad es que no nos ha ayudado Pero Y la verdad es que lo hemos hecho nosotros muy solos Y lo hemos hecho muy bien La verdad Y un poco corta la historia la verdad ¿Vale? Es un poco corta Y bueno chavales Me ha encantado este video la verdad Primero que a vosotros también Lo peor es que ya murió topín Nos ha traicionado varias veces Pero no pasa nada ¿Vale? La perdonamos igual Y... A ver si se desalta esto Vale, ahora que chulo Y cuando fuimos ahí ¿Qué es esto? ¡Ya sé quién es! ¡Harry! ¡Harry Osborn! Ostras Hace mucho que no hablamos de él He de final de Peter Están desde los efectos De la región de alzamiento Del grupo conocido Como los Andesrán Por toda la ciudad Mientras la población Lo convide con una aluvión De demandas La región elegida Concejala Río Morales Se dirigió a vio a los medios Para tener más Fundos públicos Ya lo disto al padre Las constantes del sistema circulatorio están bien Y la actividad cerebral ya lleva demasiado tiempo Señoros, lo reentiendo que es su hijo, pero su enfermedad... Da caloría Podríamos estar subestimando el peligro potencial de... ¡He dicho! ¡Que lo saques! ¡Ya! Espero que no pase nada cuando lo saquen Se puede ver... Lo van a sacar y se podrá ver No, ya lo sabía yo Bueno, me ha gustado la verdad este final Y a ver que va a pasar aquí Vale, es que hay varios trajes que desbloquear, tío Y no sé si grabaré más May Morales, la verdad La verdad es una historia muy larga La verdad dura como unas 11 horas para pasarse el juego entero Vale, creo O 12, no lo sé O 13 Me faltaba ya Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Adiós Fin Al cubo Esto será un recuerdo de fin Madre mía A ver Uy, que me caigo Y ya está Has terminado la historia principal Bueno, la aventura que tienes ahora puede volver a jugar misiones Que ya hayas completado por repetir misión en el menú de pausa o actividades de Times Y la aplicación de Times También puedes cambiar el momento del día en el menú de opciones Puedes empezar una nueva aventura con dificultad definitiva para subir el nivel de desafío O una nueva partida para volver a empezar con todo tu equipo de habilidades y desbloquear un más No sé si hacerlo Buena suerte, héroe Madre mía, qué chulo esto, tío 6.000 En vez de 5.000, 6.000 Bueno, eres también 7.000 Vale Pues empiezo al juego La verdad No mucho ¿Pasa algo? Salvo de la iglesia de la Trinidad Estaba pensando en fin Vale Cuento Has salvado mi vida La tuya La de todos Vamos a ver Los puntos Ahorita con el álbum Baja Vale, esto va a servir Los ataques de carambola provocan al otroimiento Ah, esto lo hago algunas veces Y esto Puño, veneno y pioje de daño A usarlo mientras estás camuflado Vale, a ver Esto va a liberar un enemigo con ataque de veneno El golpe final no consume energía A camuflar Vale, me sirve Y tenemos otro punto Vale Y lo voy a usar con esto Vale Lo bloquean en una nueva partida ¿Esto? ¡HOLO! Creo que el juego tiene un toque A ver Va así Más o menos ¿Verdad? Y tú no me enfado También fue ella la que nos puso en peligro Pero después de ver lo que pasó con Rick Entiendo por qué lo hizo La gente es complicada Mira a tu tío A Gracias a él Rick está en la cárcel Y nos ayudó a sacar a la gente de carga Pero cada vez que lo veo Solo pienso en el dolor que le causó a tu padre Sí No tienes que juzgar la vida de Finn Mi hijo Bueno, un delito Me da igual Solo recuerda quién era Y por qué la querías Vale Siempre sabes qué decir Ese es mi trabajo Llámame si me necesitas ¿Andes tú? Sí Te quiero Vale Pues ya hemos completado toda esta historia ¿Vale chavales? No sé si grabaré más A ver si hay un traje oculto Como nos pasó en Spiderman ¿Vale? Y como ese de Black Cat ¿Vale? Y espero que os haya gustado este juego Este vídeo El final Ya lo sabéis todos Claramente Porque habéis visto vídeos también de otros youtubers Y si yo he tardado un poco Hola Mike ¿Estás poniéndome al día? Ojo Veas lo que se acumula cuando te vas solo una semana ¿Los de Spiderman no descansan? No Hablando de esto Ahora que he vuelto Que sepas que no voy a estar siempre detrás de ti Vigilándote Confío en ti Y tengo mis propios asuntos de los que ocuparme ¿Cómo qué? ¿Puedo ayudar? Necesito un trabajo Ser freelance con el Bugle está bien Pero necesito estabilidad ¿No has pensado en enseñar? Se te da bastante bien La verdad No ¿Tú crees? Me lo pensaré Hablamos Ole Y bueno a ver Voy a ver un momento los trajes A ver ¿Cómo desbloqueo estos? Completar todas las actividades de la aplicación Taisan ¿Vale? Pues Esto lo grabaré seguro Porque tendré que completar estos desafíos Para tener estos trajes Y bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Dejarle a like Suscribiros ¿Vale? Por todos los trajes que hemos tenido Que solo son Bueno Son solo 6 No 7 Mira 7 ¿Eh? Que bien Y bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Lo dicho Dejarle a like Suscribiros Este final Me ha gustado Y bueno chavales Chao Chao Que guapo todo esto tío Chao Chao Chao